Pericial, Bogotá un músico Esta casa presenta una anomalía seria encontramos que ahora esa población estaba ahí molestando tuvimos que intervenir uno de ustedes sabe dónde están hay anomalías de salud comunal y en este bloque parece que tenemos a Ocampo alias Tetocampo molestado en este sitio ahí lo tienes, la alarma sí, aquí están hola, ¿cómo estás? mira, tenemos una anomalía aquí en el en el salón comunal, ¿sabes algo? no, ¿has visto a alguien? una persona que quiere entrar aquí a molestarnos al barrio no sabes nada bueno, ¿qué piso eres tú? ah bueno, con gusto, gracias ¿la alarma está ahí también? ok ahí está nuestro salón comunal, ahí está Ocampo en este momento al parecer sí, con mucho gusto también tenemos una anomalía en este quinto piso y en otros apartamentos aquí en Perú en estas casas también hay una anomalía la blanca con el empaque con empaque con empaques donde está el depósito de agua arriba y al lado también estos edificios estamos en pericial en este momento está siendo monitoreados para que no se pase aquí nadie de música a molestar está al lado de salud total la alarma está aquí la alarma está aquí está aquí ¿qué recomiendas? la alarma está aquí la alarma está aquí